El Senado de la República urgió a autoridades de los tres órdenes de gobierno brindar ayuda a los miembros de la caravana migrante. Martí Bates, presidente del Senado de la República, exhortó a las autoridades para que, de forma urgente, brinden la ayuda humanitaria correspondiente a los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país desde Tiapas hacia los estados fronterizos del norte. Señaló que el municipio de Tijuana en Baja California es el que requiere mayor apoyo. Dado las circunstancias que están viviendo los migrantes por su paso por el territorio nacional, se hace nuevamente un llamado urgente a las autoridades correspondientes a dar cumplimiento a las medidas cautelares remitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a proporcionar a las caravanas migrantes seguridad por el tránsito por las carreteras, albergue, alimentación, agua y alimentación a la salud desde su ingreso a territorio nacional y hasta la frontera norte de nuestro país dado la situación urgente que amerita esta problemática. En particular nos unimos a la solicitud de que el gobierno federal apoye al gobierno del estado de Baja California y especialmente al municipio de Tijuana toda vez que las acciones que se realizan no tienen los alcances necesarios, indicó Martí Bates. El pronunciamiento se dio al término de la sesión ordinaria del jueves. Miembros de segunda caravana migrante inician marcha y dejan Magdalena Mixuca. México ofrece empleos a integrantes de la caravana migrante. El sector empresarial mexicano ofreció entre 7.000 y 10.000 empleos a integrantes de la caravana migrante con el requisito de que se registren ante la Secretaría de Gobernación. Se instalaron módulos en varios estados para los empleos o para la repatriación voluntaria. Así lo anunció Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, junto con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Roberto Campa, secretario del Trabajo. Segunda caravana migrante llega a Puebla, habilitan refugio en Iglesia Navarrete Prida pidió a los migrantes de la caravana de centroamericanos que se están concentrando en la norteña ciudad de Tijuana que eviten escenas de violencia en la frontera y que traten de acceder a Estados Unidos de forma ordenada. Las declaraciones de Navarrete se produjeron tras las escenas de tensión ocurridas el miércoles por la noche en el área residencial de playas de Tijuana que colinda con suelo estadounidense, cuando unos 150 vecinos increparon a grupos de migrantes por su presencia en la zona. Con información de Amador Narcia Crespo BLR